Me va a acabar, la rumba es la brinca, la gente que va a acabar, por el sopa con la maigo, que tu el corazón por ser mamá. Me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar. Me va a acabar, 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 me va a acabar. Me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar. Me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar, me va a acabar. Me va a acabar, 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 me va a acabar. La lupa, la lupa, la lupa te va a acabar La lupa, la lupa, la lupa te va a acabar La lupa, 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 la lupa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!